¡Vamos! Tiene una vecindica que ya tiene un carro viejo Casi no le prende porque no es un carro nuevo El otro día la vecina sale su carro a pasear El carro se le pagó y se los tuve que asumir ¿Vale eso sí? A ti lo que te gusta es... Que te lo empuje A ti lo que te gusta es... Que te lo empuje A ti lo que te gusta es... Que te lo empuje El otro día la vecina sale a pasar tempranito Nunca lo bebesito porque estaba brilladito Y cuando venía enderezo el carro se le apagó Y vino mi compadre que llegó y se le empujó de huevo Me gusta que te lo empuje A ti lo que te gusta es que te lo empuje A ti lo que te gusta es que te lo empuje ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos a ver cómo es el baile! Ya vieron cómo era el baile Ahora acarren a la pareja y pegarla Ponerla así cerquita de vosotros Cerquita de vosotros Y le vamos a mover la cadera para adelante y para atrás Así Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Así que preparados Preparados con lo que vamos a hacer el baile ¿Vale? ¡Vamos! 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 Se lo pago rapidito De que me está escuchando No quiero que piense mal Oye, no estoy una voz sencera Así, así Así lo que te gusta es Que te lo pude A ti lo que te gusta es Que te lo pude A ti lo que te gusta es Que te lo pude A ti lo que te gusta es Que te lo pude ¡Vamos! Así, así Y ahora de para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Y ahora arriba Corriendo la madera ¡Sí! ¡Aplausos para vosotros! ¡Sí, señor! ¡Mísimas gracias! ¡Más Antonio!